Ah, ya déjalo amigo, sabía que no lo resolverías Si yo siempre resuelvo todo No, no es cierto ¿Cómo dices? El carrito, los zapatos, la fiesta, la otra fiesta Ya basta, sabes que musculoso me obligó Musculoso ni estaba ahí Está bien, lo resolveré Como resolviste lo de la parrilla, o cuando resolviste lo de los hot dogs quemándolos Oh, ah, no, guarda, ya sé Como cuando bajamos aquí y nos quedamos encerrados en el congelador buscando más hot dogs Oh, pero sorpresa, sorpresa, no hay hot dogs Pero yo... No, ni lo digas Cállate para que encuentre cómo salir de aquí antes de morir congelados ¡Mordecai! ¡Encontré el termostato! ¡Ya voy a resolverlo! ¡Ay, no! ¿Qué estás haciendo con esa pierna? ¡Ay, no, no, no! ¡Mordecai! ¡Lo siento! ¡Déjame resolverlo! ¡Ah! ¡Ya estoy harto de que digas eso! ¡No puedes resolverlo! ¿Ya? Solo estropeas todo y arruinas la vida de los demás Lo siento, solo quería ayudar ¡Deja de fingir que nunca estás metiéndote en líos! ¡No puedes resolver nada! Y ahora voy a morir por tu culpa ¡No! ¡Oye, no te enfades conmigo! ¡Mordecai, no mueras! ¡Molesto! ¡Democido! ¡Torque! ¡Mordecai! ¡Mordecai! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No puedo resolver esto! ¡No puedo resolver esto! Descuida, Mordecai Cuidare de vosotros los dos ¡Ya lo verás! ¿Cómo lo hago? ¡Mordecai! ¿Lo estoy haciendo bien? ¡Sí, Ribi! ¡Lo haces bien! ¡Ayúdame, papá! ¡Gol!